Los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática visitarán las instalaciones de la UAM para debates políticos. Los primeros fueron el equipo de Alfredo del Mazo a través de Enrique Jacob, ya tiene algunas semanas después de que di el aviso, la invitación para que se haga el formato de visita del candidato Alfredo del Mazo y Juan Cepeda, que lo hizo públicamente, bienvenidos todos en este formato de respeto, pero sobre todo de propuesta. El aula magna y las facultades de Ciencias Políticas y de Derecho podrían ser los espacios en donde se realicen estas discusiones para la campaña electoral que ya inicia el 3 de abril. El rector Jorge Rivera envió un mensaje a los contendientes por la Gobernatura del Estado de México. Que nos dejemos de golpeteos, que nos dejemos de venganzas, de revanchas y hagamos una campaña limpia. Los habitantes del Estado de México requieren recobrar esa credibilidad y esa propuesta no para mañana, sino para muchos años. Tenemos que solucionar grandes problemas y a grandes problemas, grandes soluciones y solamente unidos podemos hacerlo. Con imágenes de Fernando García, información de Lely Rodríguez, Antena 125.